Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Detroit Beacon Human se muestra en 13 minutos espectaculares en el vídeo que tenéis en la fuente en la descripción A partir del minuto aproximadamente 25 se nos muestra este gameplay de uno de los lanzamientos exclusivos de Playstation 4 Que los fans llevan más tiempo esperando y es que el juego todavía llegará en 2018 13 minutos de gameplay vía DualShockers que se muestra la interesante obra de Quantum Dream De la cual soy super fan porque me he pasado casi todos sus juegos, desde Fahrenheit hasta aquí Como podéis ver en el vídeo viene directamente extraído del fragmento que estáis viendo en el segundo en la escena de descripción Hay que decir que la versión mostrada pertenece a la de PS4 Pro Así que bueno, podemos ver sus mecánicas, un enorme abanico de posibilidades en lo que a la decisión de jugadores Respecta de la decisión del jugador, mejor dicho Así que mirad el gameplay que vale muchísimo la pena Muchas gracias a todos por estar ahí, dejad vuestro like, compartid la información Y suscribíos al canal de Telegram Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!